450 años hace que el general Francisco Fernández de Contreras estuvo en esta ciudad para fundar a Ocaña, lo que conocemos hoy como Ocaña, una población con más de 124.000 habitantes, está dispuesta en el día de hoy a celebrar esta gran efemérides. Con actividades organizadas por parte de la Alcaldía Municipal, en compañía de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, se estará realizando muchas actividades desde la virtualidad. Incluso a nosotros, como prensa, nos han pedido quédense en casita. Nosotros vamos a transmitir todo en vivo durante todo el día a través de las diferentes plataformas con el propósito de que no haya aglomeraciones ni tampoco nada que lamentar en el día de hoy. Muy contento, Sebastián. De verdad, la Administración Municipal se ha puesto el overol y en estos momentos Ocaña luce de una manera extraordinaria. Tanto parques, sitios públicos, incluso la mayoría de los huecos que conocíamos y denunciábamos hace algunas semanas también se han corregido. anuncios de inversión importantes, hablamos del segundo distrito de policía anunciado por el Presidente de la República, el intercambiador que se va a realizar también del Plan Maestro de Acueducto y Alcaldarillado, gestiones importantes se han venido realizando y nos alegra que la celebración de los 450 años de la Fundación de Ocaña no se hayan quedado como lo habíamos pedido, en un pergamino y seguramente en una nota de estilo por parte de la Presidencia de la República y demás entidades gubernamentales, sino que sí, efectivamente, llega la inversión por parte del Estado y eso nos alegra muchísimo. La Alcaldía Municipal de Ocaña ha adoptado el decreto del departamento, es decir, toque de queda a partir de las 8 de la noche y todas las medidas de bioseguridad que se han venido implementando. Sebastián, pero el tema yo considero muy respetuosamente con nuestros seguidores, el tema no va más allá de decretos, el tema no va más allá de lo que logran hacer las autoridades a través de anuncios y controles. Cúcuta es una ciudad de más de un millón de habitantes, Ocaña cuenta con 124 mil habitantes, no hay 124 mil policías, tampoco en Cúcuta hay un millón de policías. El tema es de corazón, el tema es de comunidad y de sociedad. En Ocaña hemos visto aglomeraciones, se siguen continuando, la gente visitando las iluminaciones de los parques públicos, saliendo de compras, dando vueltas, como decimos nosotros, de pronto sin necesidad, comprando la pinta de última hora, como decimos en Ocaña. Y lo peor, el vecino municipio de Río de Oro correspondiente al departamento del César no está aplicando estas medidas porque igual ese departamento no tiene la complicación que tiene el departamento norte de Santander. Y teniendo en cuenta que estamos tan solo a 10 minutos de Río de Oro, pues anoche gran cantidad de ocañeros se fueron a disfrutar de un gran entorno navideño que tiene este municipio, que es también considerada la capital cultural del César. Así que no aprendemos, mi querido Sebastián, y preocupante la situación. De corazón para todos, esto es un tema muy individual y es una decisión que usted y yo debemos tomar con el propósito de salir adelante y ojalá pasar completos este fin de año. Déjeme decirle que en materia de orden público, se había presentado una situación el pasado 30 de noviembre en la ciudad de Ocaña, bastante lamentable, tenía que ver con el asesinato de Luis Felipe Pérez, un mototaxista de la ciudad que muy temprano en la mañana salió a trabajar. Este hombre fue interceptado por un ciudadano que le propinó varios impactos de bala. Luis Felipe Pérez no soportó este ataque sicarial e infortunadamente perdió la vida prácticamente saliendo de su casa, madrugando a trabajar, como nos toca a todos. Tema bastante lamentable y tema que venía dando, digamos, mucha resonancia en materia de medios por el actuar, por el actuar indiscriminado, por el actuar inmisericorde, seguramente con un corazón desalmado por parte de estos delincuentes. Pues las autoridades en las últimas horas lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad venezolana, pero lo importante de analizar esta noticia tiene que ver con que este ciudadano, conocido como el mayor, conocido también como el gato, este ciudadano es importante en análisis porque él hacía parte de la Guardia Nacional Venezolana. Esto es importante tenerlo en cuenta, Sebastián, y a amables seguidores porque estamos hablando de una persona que tiene entrenamiento militar, una persona que tiene entrenamiento en el uso de las armas, con pensamiento sanguinario, sin dolor, sin seguramente corazón para entender el dolor que se está llevando a las familias, el luto y este gran tema, verdad, preocupante que tiene que ver con la situación de inseguridad. Pues las autoridades lo capturaron y lo señalan no solamente del asesinato de Luis Felipe Pérez, sino que también lo señalan de ser protagonistas de los últimos hechos delincuenciales que se han venido generando en la ciudad de Ocaña en las últimas semanas. Esta captura podría ser muy importante para la ciudad, teniendo en cuenta que siempre hemos estado denunciando el tema de la inseguridad que se presenta y de cómo es posible dos personas en una motocicleta, cuatro personas en dos motocicletas, básicamente tenían azotado a la ciudad de Ocaña. Esperamos que esta captura, sumada a todo lo que tuvo que ver con la Operación Fénix y el gran trabajo que se viene realizando en coordinación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía, la denominada Operación NOA, siga ofreciendo o arrojando mejores resultados importantes. En este referente, el mayor de la Policía Rico, el mayor Mauricio, el teniente coronel mejor, Mauricio Rico Guzmán, quien es el subcomandante de la Policía del Departamento Norte de Santander, estuvo aquí en la ciudad. Hicieron una toma del mercado público y en esa visita nos contó cómo fue la captura y cómo fue el operativo que se realizó contra el Gato, como lo decimos, ex miembro de la Fuerza Bolivariana de Venezuela, de la Guardia Nacional. Escuchemos al teniente coronel Guzmán. Damos el parte positivo como responsabilidad ante la ciudadanía de la captura de un sujeto que prestaba sus servicios anteriormente en la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, de alias el Gato, quien responde al nombre de Luis Parra, quien es el autor material del trágico asesinato de nuestro mototaxista, Luis Pérez, el pasado 30 de noviembre en horas de la mañana. Ya gracias a la articulación y al trabajo de la Fiscalía y la Policía Judicial de la Policía Nacional, hemos logrado la captura de este sujeto, imputándole los delitos de homicidio, hurto agravado y porte tráfico ilegal de armas. Por otra parte, también es importante destacar que se siguen realizando capturas, sobre todo con lo que tiene que ver con el porte de armas, especialmente las traumáticas. Parece que está de moda que todo el mundo tenga su arma traumática. Así como se han logrado recuperar motocicletas hurtadas, no solamente en Ocaña, en otras partes del país y las aterrizan en Ocaña, como decimos nosotros. Así mismo, motocicletas y vehículos de dudosa procedencia también han sido incautados por la Policía Nacional. Vamos al municipio de Ábrego, donde infortunadamente dos fallecidos se presentaron este fin de semana. El primero de ellos, un accidente de tránsito en el sector conocido como el Tuntún, vía que conduce desde Ocaña hasta el municipio de Ábrego. Un labriego, sí señor, un diabriego conocido como Emilce Palacio, perdió la vida cuando su motocicleta fue impactada por un vehículo tipo sedán. Las primeras averiguaciones por parte de la Policía Nacional indican que el conductor del vehículo perdió el control del mismo, yéndose hacia el carril izquierdo y atropellando justamente a Emilce Palacio, quien venía por el carril normal, correcto, perdiendo la vida. Un hombre con sus botas pantaneras dispuesto a trabajar, madrugándole a un domingo que infortunadamente lo llevó a perder la vida. Paz en su tumba a este joven de la vida, entonces en la carretera. Por otra parte, se conoció también del fallecimiento, del asesinato de un ciudadano sobre el sector de Ábrego a la vía que conduce a Capitán Largo, sector rural del municipio de Ábrego. Persona impactada con armas de fuego a la orilla de la carretera. Se trata de Deiber Contreras Lozano. Deiber, entonces, se suma al número de víctimas violentas que sigue presentando esta zona del país, especialmente, como lo decíamos, en Ábrego. Y terminamos con estas imágenes, Sebastián, de la indisciplina ciudadana. Esto es lo que se vivió hace un par de noches aquí en la ciudad de Ocaña. Son videos que nuestros seguidores también nos los hacen llegar y se puede observar cómo no se usa el tapabocas. Incluso preocupa la situación al observar cómo los mismos vendedores ambulantes, vendedores de dulces, incluso que están sobre los semáforos, se acercan a las ventanillas de los vehículos sin ni siquiera tener la más mínima medida de bioseguridad. Esta es la preocupación que hay. Ahí no se puede tener tampoco la autoridad todo el tiempo controlando esta situación. La policía, el ejército, está para otros temas importantes. Estos temas son más de conciencia, son más de usted y de mí, conocer y saber que efectivamente debemos tener respeto por toda esta situación que se está viviendo en materia del COVID-19. Aglomeraciones, como lo decíamos, se viven en la ciudad de Ocaña.